Con una inversión de 175 mil pesos, producto de la aportación que hizo gobierno municipal, el Patronato de Bomberos Veteranos de Mazatlán adquirió equipo de protección personal y equipo hidráulico que vendrá a colaborar con las labores que realiza este cuerpo de auxilio y rescate. La entrega del equipo a los integrantes del patronato la hizo el presidente de Bomberos Veteranos de Mazatlán, Luis Fernando Leiva Solís, quien señaló que conforme sigan fluyendo los recursos que entrega el municipio, se podrá adquirir más equipo de protección. Y pues nosotros aquí como bomberos teníamos una prioridad muy importante, la cual era adquirir equipo hidráulico. Aparte se va a entregar equipo de faena a los muchachos, uso diario, botas tácticas, pantalones. También se va a hacer entrega de un equipo encapsulado, dos equipos de respiración y una cortadora de disco, la cual fue comprada nueva, esa también fue adquirida nueva, la cual también era una necesidad secundaria que teníamos aquí en el departamento. Agregó que con la aportación del municipio también se contrató a 15 nuevos elementos que coadyuvan con los 30 elementos voluntarios y que vienen a mejorar el servicio que brinda esta institución. Con imágenes y edición de Gustavo García, reporto para las Noticias TVP, Kenia Fernández.